Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el mal y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves más feliz que un otro lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítete que yo soy mejor Quiero le desfiel con el corazón que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré de qué ser Regresarás Estoy seguro de qué regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítete que yo soy mejor Que no le desfiel con el corazón que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré ¡Vamos! No estamos yendo Ya me enteré ¡Vamos!